En el año 1995, saben de Francisco González, número 74, después de lo nuevo. Fernando Collado y Rafael Gutiérrez, que es el artesano y es el hombre encargado del diseño y del disfraz. Además, han ocupado seis primeros lugares en el carnaval de Santiago en diez años. Ganaron también un segundo y un tercero. Son los reyes de su pueblo. ¡Buenos juegos! ¡Buenos juegos! ¡Buenos juegos! no 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 ¡Como compañero! ¡Como compañero! ¡Como compañero! Son nuevos en la preparación que nosotros hicimos durante muchos años y ya en Cauva se ha innovado acá. Gracias, Iván Collado, mentor del grupo Los Reyes. que viene por lo nuevo, está participando en este destino final del primer Santiago de América. También, al igual que otro grupo que ya hemos mencionado, este grupo no está optando por ningún premio y no lleva ningún número en su disfraz, como ustedes pueden apreciar. Solamente han querido participar unificados con Movimiento Santiago y Carnaval, también unidos a UCASA, que es la Unión Carnavalesca de Santiago, y a la Pelex, que es la generación que une a grupos de lesiones y comparsas en Santiago de los Caballeros. Ahí está, salchado el equipo formidable de los Reyes del pueblo nuevo. En cada uno, muy de cerca viene otro grupo también, que en los años consiguientes a venir a este grupo comenzó a accionar, ellos, al mando de decir el domingo pasado, que llevan en su expresión de careza y aterrizarles dos manos, porque el golizador ha dado un área de la libertad que tiene el monumento de los árboles a la repasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!